bueno buenas noches estamos aquí en un programa más de pasión por el trail desde Applebiz Costa Rica en el Applebiz de Cariani muchas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy hoy tenemos varios temas y un invitado muy especial bienvenido Marcelo Jiménez que le llamo Marcelo es uno de los viejos corregadores de trail en el país que tiene grandes experiencias para contarnos de todo ha hecho y por todo el mundo ha andado entonces por eso él ha aceptado venir a compartir con la familia de trail de pasión por el trail que al final es la familia de trail del país todas sus anécdotas antes de empezar con todo lo que tenemos para preguntarle les recordamos seguir nuestras redes sociales tanto en Facebook, Instagram, Twitter y hoy tenemos rifa hoy tenemos rifa hoy vamos a rifar gracias a Leo Sport vamos a tener dos rifas unas medias de compresión Everglass y una bandana entonces son dos rifas distintas entonces para participar tienen que reportar sintonía en el video y a la vez y a la vez dale me gusta a la página de Aleo Sport que es una tienda en San Ramón de la Juela con gran variedad de productos deportivos bueno ya para empezar no sé si estaba ahorita va a ver ahí está entonces ya saben para presionar en la rifa reportan sintonía y le dan like a la página de Aleo Sport que fueron los que hicieron la donación de estos dos productos bueno Marcelo Jiménez creo que muchos lo conocen ya y no es conocido como chulo exactamente bueno no sé si si querrás decir por qué le dicen chulo Marcelo pero eso qué fue un chamaco o fue en el mundo del tren que hicieron así no, no, no eso ya fue fue pequeñillo fue chiquillo y me lo puse me lo puse un amigo cercano y así en Cartago todos tenemos apodos me lo puse y bueno tenía más apodos por eso es lo que quedó así me quedé ese es el oficial ese es el oficial sí, sí ok bueno Marcelo cuéntanos cuéntale a la gente cuándo cuándo empezó usted en eso del trading bueno el trading realmente fue más reciente porque yo empecé corriendo a los 23, 22 años por ahí ahora estaba 42 ¿estás a 20 años? 20 tal vez un poquito antes a los 21 yo como 22 pues este año me serían 23 ya de hecho pero sí empecé primero con la historia es un poco largo porque empecé más que todo con carreras súper pequeñas en asfalto bueno como casi todo se pasaba y y por otras razones no porque me gustara correr específicamente sino porque necesitaba hacer algún tipo de deporte y empecé a correr uno de un lado o otro nosotros hemos conversado francisco francisco pero este sí empecé a correr así carreras de asfalto y llegó un momento en el que te invitan a una carrera diferente ¿verdad? dicen esto es diferente esto no es asfalto y empecé a correr en carreras cortas también pero de atrello y me empezaron a gustar y oficialmente creo que la primera ultra la hice si no me equivoco en el 2011 o 2010-2011 y entonces digamos que ya llevo como la mitad de la mitad más o menos corriendo en calle y en atrello lo que pasa es que en calle sí todavía todavía me gusta correr de vez en cuando digamos todos los años trato de hacer dos o tres maratones de hecho el año el año pasado fuiste a tamarindo ¿verdad? a tamarindo siempre la hago bueno ya no la vamos a volver a hacer ahí porque ya la cambiaron pero siempre la hago y hago tamarindo me gusta Miami la he hecho dos veces Chicago un par de veces este año para Boston me gusta meterlas porque son como acabo de hacer un año otra vez me gusta como para como para combinar ahí un poquito y sentir si estoy preparado siempre las pongo antes de una bolsa como para ver si tengo puedo meter un poquito de velocidad ahí sí, sí, exacto y la preparación también es indiferente sí, claro me gusta mucho y digamos lo que es este ultra es de pues sí más o menos como 2011 empecé con eso y cómo se llama bueno con cuáles fueron los que empezó esa corto de trail aquí porque bueno primero se probó aquí antes de salir del país obviamente sí, sí, claro no, no digamos a mí me me acuerdo que era mi hijo la que me dijo que existían carreras de 62 kilómetros yo ya tenía como cuatro o cinco años y estaba corriendo maratón y ya me estaba como aburriendo hasta el frente entonces me digo no, o sea es que hay carreras de 62 y no sé qué y yo ¿dónde? entonces ya empecé como a progresar pero antes de eso había hecho un par de carreras ahí no me acuerdo ni siquiera eran carreras organizadas como muy muy esporádicamente y como muy qué sé yo como experimentos una carrera que hice en Tierra Blanca una carrera que hice en Llano Grande porque esas carreras ya no existen de hecho pero eran carreras que eran como de pueblo y eran bonitas porque eran como como una existencia muy básica ¿verdad? que obviamente se notaba que no eran que no eran como muy experimentadas una cosa como familiar y me gustó mucho porque era diferente porque ya estaba acostumbrado entonces me empezó a meter en eso pero ya me acuerdo que la primera experiencia fue por allá con un 50 creo después me hablaron de Vicente y entonces fui a hacer una de las primeras bueno de las primeras cablas mías creo que fue la punta de la farroja después también corrí una a la sub a salir a ir y pasar solo ¿sabes? y ahí llevo uno por los miles del tren lo mismo que yo yo soy de Ariel que iba más o menos en esa época todas estuvimos ahí y no nos conocíamos pero bueno esa más o menos por ahí empezó la cosa y si me puse a hacer todas desde aquí digamos hice moon run tres veces o cuatro veces hice la de la de la ruta de la APA la hice como como tres veces también después corrí muchas de las carreras de Cobín bueno no muchas el año pasado o antepasado creo que hiciste que hiciste la de Cero de la Muerte Cero de la Muerte la de Coppey fue la que hice el año pasado fue la de Coppey perdón ahí he tratado como de o sea llegó un momento en el que ya llegó un momento en el que yo ya hice bastante llegamos aquí y como que no sé cómo fue empecé a hablar con algún con algún amigo y me dijo que habían que cargar las afuera que eran también interesantes y empecé y empecé a averiguar yo no sabía nada empecé a averiguar y lo llaman a la atención a uno que estén superficies diferentes que se ven climas distintos elevaciones distintas y tal vez lo más importante es que en el proceso conocí personas que también ayudaron a ir agarrándole con un gusto y gente que ya tenía muchos años de estar en eso y empezaron a a contarme de carreras éticas básicamente como carreras si usted se metió en esto algún día tiene que hacerlo tiene que hacer esto entonces ya uno se empieza a informar y se empieza a meter en eso y obviamente depende del gusto de cada persona y hasta qué punto cree que está dispuesta a invertir tiempo a invertir plata a sacrificar no sé de familia o relaciones incluso y bueno me empezaron a llegar ideas de qué cabreras quería hacer y empecé ahí en el proceso también de ser ese amigo de gente que vive en otros lugares y se hace como una comunidad que eso es obviamente lo más bonito para mí en la expedición personal mía lo más bonito del trail anda por ese lado o sea todo el mundo te lo dice cuando van a cabreras como de multietapas en esta generación amistad y es muchísimo más esa experiencia ¿verdad? si generas una amistad con la gente y entonces ya en la parte de correr obviamente es para lo que te preparaste pero termina siendo como secundario porque la experiencia que vivís en esas situaciones es 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 más bonita o sea tiene más tiene más recibir más a cambio ¿verdad? y de ahí no me puse igual y de ahí he tratado de ir cumpliendo los sueños uno por uno ahí a veces se me va un año con tres cuatro ultras otros años en el 2016 fue un año loco hice como como siete más que este año con este año no sabemos bueno sí pero las tiene planeadas este año no es tanto la cantidad sino que se me se me ordenaron muy raro nada más pegué pegadas pegué rifas pegué rifas muy rifas que estoy pidiendo hace tiempo y que se me juntaron muy raro digamos se me juntó muy raro letil que la pegué con un blanco ¿verdad? se me pegó un TNB con con esa a 15 días de diferencia y entonces estoy ahorita con un problema porque tengo que ver lógicamente cualquier persona te diría que tienes que escoger una de las dos sí, sí, sí ya me parece loca papi que escoja una de las dos ahora yo quiero hacer una cosa yo quiero hacer las dos sí, sí al final yo sé que vas a hacer las dos y puede y yo no soy tampoco un corredor que tenga que cumplir con tiempo sí, exactamente o sea yo más que todo esto lo hago como por una experiencia personal y entonces no me voy a estresar no me voy a estresar porque una me vaya bien y en la otra me vaya mal o me vaya más o menos en las dos o incluso si no puedo terminar ninguna de las dos sí, exacto el punto es que yo quiero intentar hacerlas porque no sé si voy a salir otra vez favorecidos con el rifa ¿verdad? exacto o sea no sé no sé qué tan fácil se me va a convertir volver a entrar en un TNB sí, sí es que perdón que lo interrumpa aquí hay gente que no sepa hace poco cuando anunciamos los que habían salido favorecidos para correr Mont Blanc este año y el único que fue aceptado en la UTMB que son los 170 kilómetros fue Churro entonces Churro es el que va a tener la oportunidad de ir y como él dice y le tocó esa con cerquísima el ESMIL pero ahí como dice hay que aprovecharlo yo pienso que la mayoría de gente que está en eso y le pasará eso y debe hacer la huelga pero haría lo mismo que usted se manda valiente es el 17 de agosto y el 30 de agosto es UTMB entonces tengo que correr 100 millas y recuperarme en 12 días y bueno eso es un reto ahora tengo que hablar con el coach con Ariel es tenemos que decidir si una de las dos obviamente tenemos que decir cuál es más importante para mí para grabar le da más duro exacto digamos si obviamente me encantaría correr las dos a mí me encanta como probarme tiempos para mí yo no compito contra nadie nunca lo he hecho perdón Lesslie tampoco la he hecho la primera vez no no tiene parámetros yo me metí en Western States también y no la pegué ya llevo 3 años en esa rifa y nada no pero algún día la voy a pegar esa es otra de las esas otra de las que voy a hacer pero bueno este año me salió Lesslie y ahí vamos entonces vamos a ver Lesslie son 100 millas me recupero de esas creo que Lesslie la voy a hacer no la voy a hacer corriendo mal pero me voy a poner un toque digamos con control si y tratar de de poner un poquito más fuerte de que me tiene más fuerza de Mont Blanc tampoco es que me guste más una que la otra sino la inversión que tengo que hacer para ir a Mont Blanc es mayor entonces si voy a invertir en esa carrera también si si tiene sentido si bueno eso todavía no lo he decidido pero lo voy a ganar con él pero pinta que si pinta como que pinta como que en Lesslie voy a ir más tranquilo lo bueno ahorita es que voy también con Felipe y con otra gente entonces vamos a ir a correr allá eso es otra cosa que me gusta que voy a prepararme con y a mi me gusta mucho correr con ellos y tenemos un grupillo de amigos muy cercanos y claro me ayudaría a prepararme súper bien para las dos porque están tan cerca que casi que es la misma y bueno saliendo de estas carreras salí de esto llevo un par de semanas recuperándome y otra vez volver a meterle a las que vienen bueno ahorita vamos a hablar exactamente que sigue para Churro lo que queda del año pero antes de seguir bueno vamos a hablar a la gente que está ahí conectada Diego Barrantes dice que para cuando la otra mejenga de Frisbee Churro dice eso fue que en la costa si pero de hecho este estaba ayer tratando de comunicarme porque resulta que estos maes tienen hasta un grupo de 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 ultimate de frisbee ajá se le ponen como dos veces a la semana y a mí me encanta ese deporte y ahora en el costal creo que fue final del quinto día o sea antes de la etapa final en la tarde ajá todos súper cansados y le saco yo el frisbee de la caja y yo no sabía que esos maes que Diego y Kevin eran unos fiebres ajá y como en este maio todos sí que son unos pros maio oiga y unos fiebres y armamos una mejenga maio todo el mundo cansadísimo o sea los maes obviamente también retean un montón pero estamos todos cansados quinto día maio armamos una mejenga se metieron ahí Pamela todas las chicas y varias chicas del estado y todos eran vacilones y nos jugamos como una hora y media o sea no fueron y me chiva no la próxima mejenga bueno y veamos los perros que aquí perdí los en el celular se me perdió la señal tal vez para ver y bueno a José Madrid que dice un abrazo a ambos y un abrazo a mi amigo kilómetros de felicidad me guarda palitos de queso bueno José estuvo por aquí Michael debe ser amigo suyo de la infancia dice Michael y algo saludos compa cuente la historia cuando voy al frente de la escuela escribe la época del cole dice que tortas tortas luego caro dice que feliz noche saludos a ambos caros de allá de 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 cartago también y gracias por estar en sintonía por ahí también José Fabio más le digo saludos a chulo José Fabio por cierto el domingo lleve la bandana porque usted me dijo que iba a ir verdad no con razón yo no había llegado a la meta usted ya se había ido usted pensó que iba a llegar con tiempo de pro este más de jalo bueno por ahí la tengo José no se preocupe la tengo ahí guardadita y bueno y recuerden que estamos en Apple Miss Costa Rica en del Real Cariari estamos rifando unas medias de compresión Everlast y una bandana gracias a Leo Sport entonces tienen que reportar sintonía y darle like a la página de Leo Sport bueno vamos a seguir hablando con chulo ya nos contó varios de esos me quedo durmiendo dice hijo de Fabio y bueno por aquí dice que antes de seguir hablando chulo vamos a hablar un poquito de lo que hubo el fin de semana bueno fue la mítica carrera de Chilipó Blas Echo más pero en la carrera no yo la carrera solo una vez la hice y cuando eso era el desmare ese que hay que ir a la gloria y todo eso yo nunca más vuelvo a hacer este reo pero bueno resulta que bueno primero ahora existe otra que se llama Chilipó el límite y en ese Chilipó el límite que llega solo hasta el límite ganaron Priscila Solís Senovia Murcia y Mónica Navarro y en hombres Lenín Rojas Jeyton Villalobos y José Estrada y ya en la Chilipó normal en mujeres rompiendo la hegemonía ya de la indígena Andrea ganó Idelma Delgado la salvadoreña campeona de campo traviesa a nivel centroamericano ganó Virgen la salvadoreña duró 4-16 después Elizabeth Hernández que es de Belén y Rosibel Salazar que es de Turrialba y en hombres nuevamente Juan Ramón duró 3-14 Abraham Serrano 3-21 y Johnny Fallas 3-25 y Juan Ramón de Al Suave ganó porque en realidad hizo 11 minutos más del récord que él tiene y aún así ganó pero hey Juan Ramón yo creo que ha estado más enfocado en cosas de está mucho con esto de campo traviesa y eso entonces no se ha enfocado tanto en el Chilipó digamos estos dos primeros años y creo que por eso no le estuvo acepta su propio récord pero igual sigue siendo el rey del Chilipó y lo importante es resaltar que Abraham subió primero que él y ya bajando lo rayó es que dicen que Juan Ramón baja como un toro loco sea tonto yo la vez que fui por cierto me lo tocó donde venía y yo me brille y me dice sí me da miedo que me traje exactamente bueno eso fue el Chilipó y luego en No Corazón o Fastrela allá en San Ramón en Tinajitas que estuvimos en Pasión cubriendo y llevando las impresiones de todo lo que pasó en 7.5 kilómetros Areli Rojas Ana Cecilia Castillo Rosario Espinosa y en hombres Felipe Fernández Juan Luis Blanco y José Moisés Vargas 14 kilómetros María Jiménez Ana Jiménez y Carmen Vargas y hombres José Céspedes Carlos Ginesta y Johan Chávez luego 20 kilómetros que ahí yo estuve compartiendo en esa ruta con la gente que estaba corriendo ganó en mujeres Viviana Piedra Milagro Basket y Sara Degrud y en hombres Enrique Delgado Fernando Urenis y Pablo Delgado eso fue lo que pasó en No Corazolo que fue la primera fecha de la serie de No Corazolo la próxima es en Julio en Piedades la Endurance entonces para que estén al tanto bueno vamos a seguir ya ahora hablando con Chulo Chulo nos dijo que después de correr mucho aquí que saliste pero ¿cuál fue la primera que hizo afuera entonces? me tengo que revisar bueno ma Transvulcania ¿Transvulcania? ¿cuántas veces la he hecho? ¿por una? 10 veces yo quiero hacer todas pero la Transvulcania fue una de las que me llamó la atención de hacer primero ¿en qué año? ¿en 2012? ¿2013? ¿2014? ¿2014? ¿2014? ¿2014? ¿2016? ¿Chusa verdad? sí sí es muy bonita porque parece así que yo el ambiente todo claro es una isla y ya tiene como su identidad ¿verdad? ellos tienen un montón de carreras en la isla porque la isla está diseñada básicamente para correr pero también pero también hay otras cosas que hay que tomar en cuenta yo conocí mucha gente en carreras de multietapas que se han convertido en mis mejores amigos personas de mi familia y entre ellos están personas un amigo oro que vive allá en la isla donde está la bancana otro amigo súper cercano que es ese mismo grupo que acaba de correr con nosotros costa y es también la tercera vez que viene ya 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 hemos hecho tres cuatro veces ya somos como los viejos sí sí exacto y en translocamientos también nos reunimos todos nosotros lo que hacemos es que prácticamente que nos visitamos sí pues en carreras nos vemos en carreras y aprovechamos para hacer una una reunición de lo que ha pasado con la vida de cada uno sí sí y somos muy buenos amigos y la verdad que no no creo que eso se acabe pasamos por cosas duras en la vida nos volvimos a encontrar y en Transbucania se nos volvió como un paseo la verdad o sea no un paseo en términos de la carrera obviamente la carrera es una súper dura y es muy bonita pero es un lugar para pasar con los amigos y volverlos a vernos y pasar conmigo pero si se fue la primera y ahí empecé ya a hablar con ellos porque son maes que tienen un bagaje ahí sí grande y me contaron de otras de otras carreras que obviamente se han convertido hasta un TNN o sea un TNN es como algo que tenemos como que yo tengo que meter en algún momento en mi más es que yo creo que es lo que usted decía que son esas que uno como que dice todo corredor de trail tiene que hacerla o intentar hacerla te voy a ser sincero yo no creo que necesitemos como corredores de trail hacer Montblanc pero digamos si has invertido tiempo dinero años porque son años yo tuve que entrar a hacer carreras de seis puntos ya cuando te metes en el intento de hacer Montblanc tienes que pensar que tienes que hacer una o dos carreras al año que son de seis puntos o de cinco puntos una carrera de seis puntos ya estamos hablando de multietapas ya estamos hablando de una preparación mínimo de seis meses tienes que prepararte seis meses y tienes que hacer en ese año otra que sea de cuatro o de cinco o sea estamos hablando de carreras de cien o más kilómetros en el mismo año porque tienes que hacer en dos años los quince puntos mínimos ¿me entiendes? si pero yo creo que sería churro más bien hay que hacer el mínimo para que sea de seis hay que hacer el mínimo de cien para arriba porque las multietapas ¿cuál multietapa da seis? creo que no va a dar sables sables también puedes hacer non-stop digamos yo tengo seis puntos yo entré clasifiqué clasifiqué para Montblanc con los seis puntos que hice en Transrancanaria 360 que es una carrera que yo fui la semana pasada que es una carrera non-stop pero que da seis puntos si pero a eso voy que ese guía si pues que son doscientos sesenta y por eso si si doscientos sesenta y cinco kilómetros en una etapa ajá en una etapa entonces eso te da seis puntos las carreras que te dan cinco puntos son carreras de cien millas hay muy pocas o las multietapas no las multietapas casi todas te dan seis depende del tamaño si depende tu gran ya la costa da puntos se trató pero creo que no sea digamos la Transica da cinco exacto y es multietapas si es multietapas entonces ahí tienes que ver que el puntaje que da intra depende de la acumulación de altimetría altimetría y el jefe el trap revisan altimetría se ha acumulado positivo acumulado negativo en una distancia también obviamente se evalúa a la altura a la que se corre la carrera porque no es lo mismo correr doscientos kilómetros a nivel del mar que correr doscientos kilómetros de los pirineos ¿verdad? o la multietapas ¿cómo se llama? la de Leves sí, la 3 race la 3 race pero digamos el punto es que hay carreras que clasifican para seis puntos y hay carreras que no pasan digamos si te fijas hay carreras de cien kilómetros turísimos que quedan en cien que te dan cuatro digamos la Ultra 3 de México es una carrera a mí me encanta yo la he hecho un par de veces y es una carrera muy dura y te da cuatro puntos entonces si conseguiste cuatro puntos tienes que obligatoriamente hacer una de seis y entonces ya tienes que invertir en ya sabes que tienes que irte afuera porque en Costa Rica todavía no tenemos ninguna de seis pues tienes que irte afuera o buscar una de seis y tienes que buscar otra de cinco entonces para poder ir a Montblanc porque puede ser que que inviertas en esas tres carreras en dos años y gastaste un montón de plantas y te fuiste a la rifa y digamos que no le doy a la misma entonces tienes que volver a hacer ese año otra vez recuperarla del otro año anterior y en vez de si el año más viejo fue la que hizo las dos tienes que hacer dos exacto o sea tienes que ir reforciando entonces en ese proceso eso volvemos a lo mismo invertís tiempo invertís plata invertís energía invertís muchas cosas y poco a poco lo vamos haciendo yo empecé en este proceso en Montblanc en el año 2012 o sea usted me va a decir que desde el 2012 ahorita usted todos los diciembre se apunta no lo que pasó fue esto yo me inscribí para Montblanc varias veces pero para que usted le sirva el coeficiente para la siguiente rifa tiene que inscribirse todos los años y tiene que tenerlos juntos todos los años y a mí lo que me pasó fue que en un año que yo tenía ya acumulados dos se me pasó el periodo de inscripción entonces se me caducaron los acumulados pues tuve que volver a empezar en el 2017 entonces en el 2017 2018 y ya tenía el año pasado donde mentí y no pegué entonces este año tenía doble coeficiente y creo que andaban otros cuatro picos andaba Fede andaba Neruda andaban varios ahí eran cuatro pero se estaban inscribiendo por la primera vez entonces siempre tenía la ventaja correcto entonces por eso fue que quedé pero te soy sincero creo que la corro una vez y chao hay otro montón de carreras que me gustan más de hecho me trae más me gustaría más correr por ejemplo no sé por qué es una cosa mía no sé si es mía quiero correr algún día Barclay pero bueno eso es una cosa no, pero es que yo también o sea y quiero también correr Western States esas dos carreras para mí son son como mis verdad y tengo por ahí también bueno no tan obsesionado como Ariel José Gama José Gama sí pero también quiero correrla y ya llevo como tres años también escribiendo acaba pasando el 22 hace cinco días y nadie pegó yo sí me puse a ver la lista viene una hoja así llenísima de nombres y como Patrex otro como Patrex nada más eso es lo que yo hago digamos yo me inscribo un montón de carreras que tienen lotería y pretendo pegar una sí, exacto este año se me hizo se me hizo un alboroto digamos pegar a dos fue bueno tres con la maratón de Boston con el tiempo de Chicago del año pasado y está pegadita a Volcano pegadita sería estar tres días después de Volcano entonces yo termino Volcano Ultramaratón esa carrera también la voy a hacer así como nada más para cumplir para abrojar la boca para cumplir para cumplir con mi meta de haber corrido en un día a agosto y después se me pegaron también Lesslie y Monplante eso es lo que es porque pasó así así pasó y así tengo que ver cómo lo manejo entonces tengo que hacer un buen plan de nutrición y hablar muy seriamente con Javier para que me ayude en lo que pueda obviamente si le estoy poniendo las cosas para arriba a ningún entrenador le va a mostrar que le hagan la gente o la gente rara bueno eso es curioso porque bueno antes de seguir con lo que iba a decir quiero aclarar algo que dijo Marcelo o sea no todos tienen de meta pico es Monblanc no todos como decía Marcelo y los que se acuerdan cuando estuvo Ariel Ariel dijo Ariel es fanático de gama él importa más de gama que cualquier otra él me lo dijo y mucha gente va a ser así no estamos diciendo que a ustedes le tienen que usar más Monblanc pero si para nada es un secreto que Monblanc es una de las más queridas pero yo si creo o al menos yo pensaría como Marcelo digamos la una vez desde que chile ya no más verdad porque yo pienso también en la variedad uno quiere hacer un montón más imagínate que por ejemplo en Centroamérica los creo que los que vamos somos Charlie que es un amigo guatemalteco de la intra y yo entonces ya me puse de acuerdo con Charlie para que cubramos los gastos de hospedaje y para que no salga nada claro porque me dice una locura estamos hablando que es en al final de agosto y ya tenemos ya tendríamos que tener preservado hotel si el animal de costa rica pero van en TDS si en las demás distancias van en TDS y van en CCC y creo que van aquí en OCC son como dos uno y uno y usted no hay cosas así tres va repitiendo están Nusejin y Sandra y vamos a dos personas a dos personas más que no me acuerdo de todos los nombres pero lo habíamos dicho tal vez para para seguir aclarando bueno y cuando fue que hizo Maracuera de Sables yo la hice en la edición 31 que fue en el 2016 y voy a hacer la de 2001 y Chusa Chusa me refiero que yo porque es muy diferente a todo por la arena si bueno es que eso es otro ahí vuelvo a tocar el tema de lo que es una carrera de multitapas que es todo el mundo se prepara para correr y esa es la parte en la que yo digamos ahora tengo más calma porque de nada te sirve prepararte para correr si no te preparas con las demás cosas una carrera una ultra como hemos hablado atrás de eso hay demás dos factores la alimentación dormir bien tener el equipo correcto bueno pero yo voy a hacer una declaración no solo en multitapas es que en multitapas autosuficiencia que es ahí donde por ejemplo yo por ejemplo yo en mi poquita experiencia ya ahí si me considero fuera de base porque yo he hecho multitapas pero como digamos como la costa que es como la costa pero es muy diferente a autosuficiencia digamos te digo que no cuesta tanto acostumbrarse yo digamos le compré la mochila para esa carrera y empecé a correr con ella de cargándola corriendo ahí por el chomojo cuando yo vivo con piedras así acostumbrarse más que todo es un dolor que te da si aquí uno cuando corre le dolen las piernas pero ahí ya tienes que meter los hombros y todo y tener una mochila que te funcione pero digamos te digo es diferente cada carrera tiene su diferencia digamos la gente oye desierto del sahara y te imaginas calor y realmente pues es una experiencia totalmente distinta porque primero la parte para mi más dura es obviamente cargar el peso mi mochila pesaba 11.4 kilos cuando la pesamos en la mesa la primera vez no porque te pesan antes de empezar la carrera y te realizan que tengas todas las cosas o sea eso ya es una organización un poquito si yo sé pero me refiero a la primera vez que la hizo o solo una vez la he hecho una vez pero digamos te pesan un maletín la mochila porque es una mochila especial te la pesan en la mía pesaba 11.4 kilos yo llevaba bastante comida bueno la gente que me conoce me sabe que yo soy demasiado congelón entonces traté de llevar lo más que pude y bajar el peso en otras cosas obviamente en este proceso sirve mucho también tener gente que sea primero gente amable que te quiera compartir sus conocimientos y que sea gente que de verdad se empatice o no sé que te ayude a que tu experiencia sea tan bonita como la de ellos digamos yo tengo la suerte de que tengo amigos muy viejos en esto y muy mañosos y además que son personas que comparten entonces tuve la dicha de tener a Rodrigo Carazo que básicamente me dijo madre venga hablemos un día verdad y yo le explico porque él fue con Víctor como cinco años si Víctor contó cuando vino aquí bueno y entonces fueron juntos y entonces ya tenían esa experiencia y obviamente uno dice maesticos que uno conoce todo lo que lo puedan dar a uno y yo me fui y hablar con él y el maestro no sé si lo conocía hasta el fin o no en persona no es una persona genial todo el mundo me dice lo mismo es una teja entonces el maestro me llamó venga yo le explico y le presto las cosas que tengo porque también tienes que comprar un montón de cosas se corre con con polainas tienes que aprender a usarlas y muchas cosas son muchos detalles y uno como tico lógicamente es que va a estar haciendo un maestro de cartajo subiendo dunas ¿entendés? o sea esos son los tipos de cosas que hay que entonces maestro te ayuda mucho y obviamente yo siento que también mi obligación que si ya hice eso ya aprendí y alguien quiere pues obviamente uno comparte también esas ajá si obvio esas experiencias pero si te digo respondiendo a tu pregunta que digamos hables es una carrera maya maya super chus o sea yo la haría todos los años si pudiera lo que pasa es que es una carrera que implica un gasto enorme enorme y tenés que además invertir mucho en equipo en alimentos especiales sacar un montón de tiempo de tu agenda que si sos una persona con familia es muy complicado yo lo repetiría pues no o sea por el dinero que cuesta sabes puedes hacer otros dos o tres carreras muy bonitas y le gana a sables algunas de las de cuatro desiertos verdad más caras si es que estamos hablando y si te puedes analizar las personas que forren estas carreras en su mayoría son ya gente mayor gente muy muy veterana que también tienen una seguridad social o sea tienen una robusta si tienen dinero que pueden invertir en eso pueden dedicarse casi que exclusivamente dos meses a eso antes y después se hacen su viajecito primero a Marruecos se quedan ahí entrenan hacen pretemporada toda la cosa gente que tiene su plata hay gente de ahí de 80 años que han corrido 15 ediciones hay por ahí en Mohamed Bosta que ha corrido 32 ediciones de las 34 casi todas entonces hay gente que tiene un fondo que les permite hacer eso entonces si tienen la plata yo es que dije o gente que tiene un nivel de patrocillos que se dedica a eso si igualmente también te ha sido yo dije yo como pienso igual Montblanc la hago una vez aprendo que es la cosa la vivo la debo una experiencia absorbo la experiencia consigo las lecciones que me va a enseñar esa carrera y ahí sigo adelante como otra verdad a mi me sirvió mucho Monsables para muchas cosas me sirvió para para aprender más que todo a recuperarme entre etapas porque eso sí tiene dormir muy mal dormir en el piso es como dormir en una calle de lastre porque no hay no hay donde dormir tenés que acostumbrarte a no bañarte pasar nueve días sin bañarte son esos detalles que no puedes hacer en otras carreras comer cosas que normalmente no puedes comer porque son logilizados pero es muy bonita la experiencia y lo más bonito es que también para mí lo más bonito fue que conocí mi experiencia me tocó con siete españoles en una tienda solo era yo tico y siete españoles y ellos ahora son mi familia o sea si yo voy a Madrid cuando yo voy a alguna otra carrera paso a Madrid ahí tengo una familia ¿verdad? y de hecho así fue como conocí a Antonio que es uno de los organizadores de Evo a Yedo el Yedo Antonio Yedo fue uno de mis compañeros de tienda que nosotros nos molestamos porque es una persona súper súper estricta ordenado todos estábamos levantándonos tardísimo y el Maya estaba vestido estaba con su malet con su molito mochila sentado voliéndonos como ustedes aquí en los baratos y cambiaron la salida y entonces conoces a gente súper interesante y aprendes de todos o sea las cosas así como puedes agarrar también el humor disfrutar el humor de alguien también aprendes la 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 disciplina el orden todo todo funciona todo suma todo suma bueno antes de seguir qué bonita experiencia esto es que nos está contando Marcelo verdad para que ustedes vean qué bonito que es esto de multietapas y que ahora hemos estado comentando mucho los programas porque vamos a tener la primera de esta modalidad aquí en Costa Rica que va a ser la volcán ultramar porque por cierto Marcelo va a estar y Marcelo es embajador ahorita vamos a hablar un poquito de eso pero antes de seguir vamos a saludar aquí a la gente Roger Hernández saludos David trabajando pero conectados escuchándonos Roger eso que yo le contaba que es como el winter chip de la palabra de trailer pura vida Roger Valentín Aguirre saludos David y el crack Marcelo saludos a Valentín que estuvo ahí en la No Corra Solo corriendo este fin de semana saludos a Brian por Jesús Sandra Montero saludos muy chiva eso de compartir conocimientos y las carreras porque etapas son muy complejas no solo se entrena para correr felicidades a Marcelo una admiración y saludos a mi esposa que está por ahí conectada a la familia Ávila Alpizar y a Rivelino saludos antes de seguir con Marcelo bueno les voy a recordar que estamos en Apple Miss Costa Rica en el Real Caliari pueden venir aquí a comer y a ver hay un montón de pantallas para que vean deporte siempre y también que hay rifa hoy está unos medios de compresión de ERLAS y una bandana son dos rifas que donó la gente de Aleo Sport una tienda muy fructida que hay en San Ramón de la Juela pueden ir a visitar la bandana allá en Occidente para participar lo que tienen que hacer es reportar sintonía y darle like a la página de Aleo Sport por aquí ya allí saludos chicos alguna experiencia Marcelo que te haya marcado bueno ahorita la puede responder Marcelo pero antes de que la responda vamos a hablar un toquecito de esto de lo que pasó este fin de semana bueno que nos trae este fin de semana aquí a nivel nacional bueno viene el desafío de Turugares de 17 kilómetros la ultra extrema de Turugares de 150 kilómetros que por cierto Roger me contó que la de 110 no va a haber carrera del río Jabonal en Esparte de 18 kilómetros y entre volcanes y más de San Juan de Chico a 22 y 36 que le puso un asterisco porque no pude confirmar si estaba en pie o no y la otra que yo quería ir pero al final no voy a ir por una situación ahí ya la tengo comprometido que es la Lapa Noche 58 kilómetros esa vez Vicente este sábado va a ser por primera vez Lapa Noche que es al revés y sale a las 4 de la tarde entonces sale ajá entonces ahora estoy contando porque yo sé que ha hecho la Lapa entonces ahora inventaron la Lapa Noche que va a ser sale este sábado a las 4 de la tarde pero de ya se me olvidó del parque que está en la parte de Jaqueo ahí como es ya se me olvidó hasta hasta el que está arriba al revés ¿se acuerdan que es de parque a parque? sí, sí, sí de Carara ajá de Carara hasta el otro y entonces de esa es la aventura vamos a ver qué pasa esa idea que se le ocurrió a Vicente y le pusieron Lapa Noche y bueno qué pasó también en la sección de multietapas que es así porque es variada de la semana pasada fue la Transgran Canaria que por cierto Marcelo estuvo ahí el año pasado corriendo la Transgran Canaria 360 que es de 264 kilómetros voy a decir un toque los resultados de esa carrera en 65 kilómetros los resultados fueron Irina Brasinska Dominique Van y María José Guillén mujeres en hombres Iván Camps Martín Jalaz y Jesús Gil García luego en 128 kilómetros que es la distancia que es parte del Ultra Trade World Tour en mujeres Magdalena Lassac Keitling Gervin y Fernanda Maciel y en hombres Pau Capel Pablo Villa y Christopher Clemente de no pudo Jalen Hawks contra los tres y se le apagaron la luz de ahí no sé en qué kilómetro porque iba ahí con Pau Capel pero Pau Capel ganó por tercera vez consecutiva está fuerte ese maje la verdad y Pablo Villa corriendo su primera carrera a larga distancia de que va a segundo y Christopher como siempre de menos a más llega y se cola o de tercero o de segundo y él luego en la distancia de 264 que por cierto fue donde estuvo Marcelo el año pasado el podio fue Esther Hernández Anita Liepina y Seine Lukak y en hombres Luca Papi Eugenio Roselio y Iván Galva que de hecho el año pasado Luca Papi ganó también y este año hizo 264 50 horas duró y a las 11 horas empezó la de 128 y se mandó las dos llegaron juntos Luca Papi o Pau Capi llegaron juntos en 56 y a las 11 horas que la bajó a 50 y después se fue a correr la de 128 y nosotros estábamos hablando la semana pasada estábamos hablando de que decían que Holly Page iba a ir a correr Chilipó y al final no fue pero entonces decíamos que se estaba muy acumulada por haber corrido la costa y después ir a correr ahí más pero la cosa fue que no fue pero al final te dieron a cualquier para comparar a lo que hizo este man entonces bueno ahora sí vamos a enfocarnos en lo que sigue de Marcelo bueno por aquí yo voy a hacer estos saludos saludos David el domingo estuvimos compartiendo en kilómetros kilómetros en las tinejitas salud ah sí Rodrigo me dijo me saluda el programa y yo le dije madre claro pero dígame su nombre porque a mí se me va a olvidar y ahí ya me dijo saludos Rodrigo claro que me acuerdo de usted era cuando estaba aquel señor pegando gritos miren es que en esa carrera los que no la han hecho hay una parte donde hay un señor del pueblo que está ahí con un micrófono y un parlante afuera de la casa como animando él la carrera pero entonces él está como un alto entonces usted como al kilómetro y algo o así usted oye los gritos entonces usted queda a la meta ajá entonces le dice vengan como dice la M como dice la E miren es que vacilón entonces es un pacho ese señor y pasa pintando toda la carrera como si lo estuviera pagando hay carreras así en las que no en la noche tal vez y nosotros escucha el parlante su música entonces ya ya llega así y no es gente que organiza su propia estación ahí de motivación si y bueno por aquí dice Jason Villaludo saludo saludo mi amigo David nos vamos para la Volcano Ultramarathon oiga Jason pero vas a correr la etapa la de miércoles y corremos Río Jabonal muy bien por cierto les recordamos que hay inscripciones para la etapa del miércoles de la Volcano Marathon que son apenas pocas inscripciones pueden aprovechar porque es una usted la ha hecho me contó serio me contó que usted ha estado en esa ruta en esa etapa en la que es por un porca tu rienda sería que te guap y le saca que bonita ruta ah no es una belleza lo que pasa es que es dura es durita bueno es suave bueno son son barrios si si no no ni un metro o sea es de subida y subida si pero esto ya se puede escribir para que estén ahí cuando pasa esta gente ahí que van a estar los de la ultra entonces ustedes van a compartir en esa etapa con ellos ahora si eso es lo que quería enfocarme con vos bueno en abril creo que es lo que sigue verdad la volcán ultramaraton bueno ya nos 36 días nos soplaste que conociste ayer en la maratón de sables pero pero como tomaste esta idea cuando te contaron de la volcán ultramaraton ellos honestamente bueno él y el hermano verdad o sea es que también sí desde yo desde ya me sí digamos los dos son son personas super serias en su forma de los hermanos de dos en su forma de manejar esto y tiene años de estar en esto ¿verdad? Juan Vicente también Vicente Juan mejor dijo sí él es un corredor también super serio y la organización que están que están poniendo a trabajar en esto es es de verdad algo muy bonito y cuando yo escuché el proyecto para ellos también está claro que en Costa Rica tenemos unas condiciones perfectas para desarrollar el tren o sea aquí tenemos todo tipo de climas tenemos montañas tenemos playas tenemos volcanes tenemos puentes todo no sabe nada y y unir eso con una organización que se preocupe por el corredor que puedas divertirte al mismo tiempo puedas obviamente exigir de sufrir un hábito pero tener un respaldo de la organización y una y un verdad una organización bien como te digo enfocada en darle al corredor todo lo que necesita en términos de 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 la parte que no necesita el corredor es una cuestión digamos como autosuficiencia ¿verdad? o sea usted va a encargar de tu alimentación te va a encargar de básicamente tu tu recuperación todo pero ellos te van a dar una experiencia bien te van a poder competir con gente consiguiendo gente muy buena necesitas remedio que lo conseguías ahí se han ido han ido trayendo gente interesante yo sé muy bien los conozco y sé que son personas que nos van a dar un montón de sorpresas en esa carrera incluso yo siendo parte de los embajadores y todo sé que a mí me van a sorprender porque son personas muy detallistas las tiendas de campaña todo o sea las rutas son rutas que también se van a manejar con staffs virtuales si es exigente nosotros hicimos esa promo corrimos tres corrimos tres días cuatro días y fueron durísimos si tengo que decirlo para mí va a ser un fuerte enorme yo creo que el Volcano va a traer va a traer una nueva no sé yo una nueva página a traer de aquí porque es algo que no tenemos todavía no tenemos autosuficiencia y si tenemos un montón de carreras súper valiosas súper bonitas que han ido aumentando la comunidad de los tramaratoristas y de tres dólares pero eso creo que nos hacía falta también algo algo así un poquito más duro un poquito más loco sí un poquito más duro a ver cómo nos va a todos porque no todos a mí esto vamos de cero o sea lo que si acumulamos un poquito de experiencia en algo pero al final hay una montaña y nos vamos a ayudar nos preocupemos ayudarnos y y estamos tratando de que venga más gente ahí a compartir eso porque si si va a ser para mí una experiencia increíble hay muchas de las zonas que pasan por esta carrera que yo no la he acogido nunca o sea hay volcanes por los que me he pasado y yo sé que las frutas también van a ser increíbles la verdad que a mí me interesa mucho esta carrera por todo o sea por lo que yo voy a vivir y por lo que la gente que está mintiendo se encuentra puede experimentar me parece genial la idea de que un día se pueda que un día puedan alargar personas y participar y correr una etapa si eso está muy bien así como se hizo una trono que correr una llenca es muy bonito y la gente se identifica con la carrera y se motiva eso es lo que se ocupa en ese programa sí y otra cosa importante también bueno yo también yo estuve en la presentación de la promo y al final también y yo pude compartir con ellos con los Lledos Lledo es ¿verdad? Lledos con los Lledos y con Vicente Juan y la verdad yo también vi un profesionalismo grandísimo y me emocionó porque como amante de trail creo que esto va a hacer que el trail crezca ¿verdad? en el país y nos va a exponer también a nivel mundial y también quería comentarles que ellos tienen una fundación que inventaron con esta carrera que se llama Volcano Ultramaraton Green que lo que hace es promover la carrera no solo como un evento deportivo sino también como un medio por el que promover acciones en el medio que descubre la carrera o sea ellos ven la necesidad de ayudar y contribuir para mantener el espacio y medio natural en perfecto estado y respetando tanto la flora como la fauna y entonces la organización va a contribuir con aportaciones económicas para seguir fomentando a través de organismos de Costa Rica y en esta primera edición van a trabajar con una organización que se llama Guardianes de la Naturaleza que es una organización nacional esa información yo la compartí en Facebook y la pueden ver en la página oficial de Volcano Ultramaraton pero se los comparto aquí porque eso es importante resaltar que ellos tienen ese proyecto también que año con año van a aligarse de una organización para hacer algo de bien social o sea en este caso va a ser con Guardianes de la Naturaleza y ya para el 2020 va a ser con otra que por cierto ya se abrieron ya se publicaron las fechas para el 2020 para que de una vez vayan haciéndole números a los que dijeron este año no me vi o puedo animar al otro año para que lo vayan pensando y esto es importante resaltar porque es para que vean que ellos no solo nos están ayudando a promover el trade nacional sino también lo hacen de una forma preocupándose por la naturaleza y protegiéndola a pesar de que son extranjeros pero ellos se sienten como en casa aquí con nosotros decirme una cosa usted la vez pasada Marcelo me decía es que yo esta carrera es dura dura o sea yo la veo que es bastante dura la bancana o sea yo sé que si es dura pero digamos parándola con otras multietapas que usted ha hecho bueno es que autosuficiente ¿cuál ha hecho? ¿no lo hermano de tus aulas? si bueno en parte 360 tiene un parte por ser de un solo si pero bueno hay bases de vida pero bueno es que en esos casos las bases de vida están muy separadas están separadas 50 kilómetros realmente no si prácticamente usted anda igual es un montón de cosas lo que pasa es que yo creo que ya desde el momento en que vos sabes que depende de vos lo que vas a usar para alimentarte no puedes depender de lo que de lo que te vaya la organización de hecho cualquier carrera es así yo no pienso que una carrera de 21 kilómetros usted se pone a comer cosas que no son las que usted se ha acostumbrado a comer si entonces yo pienso que si la organización es buena muy buena porque creo que he visto el proceso en el que han entrado y los detalles en los que están entrando y me parece genial o sea el hecho de que sean que hayan reglas que haya un examen médico estricto que te revise tu mochila para saber que llevas todas tus cosas a pesar de que es tu obligación realmente hay carreras en el mundo en las que vos llevas y no te revisan tu mochila porque dicen bueno usted se inscribió en esta carrera usted es responsable de su bienestar y nosotros no le vamos a revisar su maleta eso es un sistema que utilizan mucho en Estados Unidos a mi me sorprende cuando yo recorre la carrera allá que llegas con tu mochila para que te la revisen y te dicen no no te la vamos a revisar porque se supone que vos sabés que tienes que llevar tu kit de primeros auxilios tu tu bolita de emergencia o sea en esta carrera me parece que la organización se involucra más y dice bueno confiamos en que te preparaste para esto soy un corredor por experiencia sabes a lo que venís pero te vamos a exigir que tengas un orden y una ¿cómo te digo? un control para que no entres en riesgos innecesarios además ellos están a cargo de toda la parte digamos seria el asunto pero vos como un corredor tienes que aprender para también cuidarte perdón que lo interrumpa Marcelo pero eso le pasó a todos los estados en Europa si realizan ¿verdad? si digamos en para los condensables si claro no claro todas las carreras es que también hay que anotar una cosa los lugares las diferentes áreas te van dando una noción del estilo digamos hay digamos este del estilo de los corredores de cada lugar digamos en Estados Unidos me acuerdo lo que en Muro fue el el Champions que andaba don Javier Montero y conocía allá super bonitas expedientes también en esa carrera no revisaron nada o sea usted le dice si usted quiere llegar un snickers en una bolsa usted vaya a lo que usted va a lo que usted quiera no te revisan nada eso no les importa ellos dicen la carrera está hecha para que usted se ponga a prueba ¿verdad? en otras carreras si te revisan incluso que tu que el número ¿verdad? esté colocado en la zona que ellos dicen en Saúl eso es requisito ¿entra en Gran Canaria también te revisan? en Gran Canaria todo y tenés que tener digamos en Saúl tenés una siempre tienes que andar una colilla con de agua en la que vienen todos los lugares donde te amara el agua entonces te van marcando ¿qué pasó? las botellas de agua que te han dado y eso es una cuestión super seria a mí me parece que a mi gusto prefiero más la organización que se preocupa por el corredor le damos seguridad si le damos espaldo le damos un ton de cosas yo sé que también vos estás entrando bajo tus condiciones y bajo tu responsabilidad pero es bueno sentir ese apoyo y ese respaldo de la organización y desde ese punto de vista creo que es bonito que nos revisen todo lo que llevamos que no nos falte nada durante la carrera en una emergencia y más que todo aprende uno de una organización bien ¿cómo te digo? bien estricta bien pues no es estricta una organización responsable si exactamente y profesional no es la profesionalidad es profesional además si es una carrera difícil no voy a decir que esto va a ser un paseo paseíto no esto no va a ser un paseíto esto va a ser una carrera dura y las personas que se metan se van a dar cuenta claro es al mismo tiempo bonito ser parte de eso como en toda carrera multietapas yo creo que esta se va a salir un poquito del nivel de dificultad va a pasar un poquito me parece es la impresión que tengo por el momento tal vez es algo que tenemos que ir metiendo aquí como te digo en el de todo aquí ya tenemos casi de todo tenemos una variedad aquí el que no quiera el que diga que es costárrica ya no tenemos todas las opciones estaría mintiendo decirme una cosa y vos bueno digamos yo en mi opinión veo que sí que va bien que va bien la carrera que igual obviamente también ellos les han servido ese año para ver cómo es el trade a nivel nacional o sea a nivel de audiencia ellos que no lo conocían tanto que tanto se apunta la gente que tanto y todo eso que nosotros también si lo conocíamos pero ellos después de que traían expectativas diferentes desde allá para acá pero ya lo empezaron a conocer creo que eso les ayuda a ir acomodándose más para el otro año y todo para que crezca más paulatinamente primera edición de cualquier carrera exactamente es para marcar pero yo sí le tengo mucha fe o sea mucha fe creo que se va a mantener y va a seguir y va a llegar a marcarse como digamos como está también la costa que la costa ahí ya se quedó ya la costa tiene 15 16 años y ahí está y ya Rodrigo y lo ha logrado y ahí se quedó para el fin nacional claro y el Volcano digamos creo que es es una cualquier otra organización yo pienso que sería como un experimento pero ellos por la manera y por la experiencia que tienen y porque además han venido aquí muchas veces ¿entendés? han venido aquí y han tenido la experiencia o sea ellos ya corrieron ya ya conocen el ambiente ya conocen entonces cuando se meten en ese nivel de responsabilidad pues tenés una garantía de que la carrera va a ser y yo lo que sí he logrado recibir de ellos es esa tranquilidad de que vamos a tener respaldo de su parte que va a ser un evento que va a marcar una diferencia aquí en adelante o sea tenemos eventos super chivas tenemos gente que está modificando lo que está haciendo Vicente que va a ser para arriba o sea todo el mundo quiere las carreras de Ligia todo eso nos va trayendo como una no sé una variedad bonita ya hay para todos digamos en distancia se puede para todos esto puede ser algo un inicio incluso para otras carreras de ese tipo de ese mismo género exacto bueno Jason dice que no que va a mandarle la completa 200 kilómetros bueno le decíamos lo mejor de aquí 36 días y aquí tiene que preguntarle para ver que jale y que no bueno aunque no lo crea ya vamos una hora hablando tal vez para eso bueno voy a decir esto antes de cerrar con Marcelo de que recordamos que chicos en el exterior Freddy Rojas estuvo en la ultramaratón de Chocumila ahí en Guatemala felicidades 99 kilómetros una carrera muy dura y bueno Marcelo tal vez para para cerrar que hay que ya nos dijiste que vas bueno vas para recapitulemos Volcano Boston Lesby Mont Blanc y ya me quería hacer otra loquera bueno ahí estoy hablando con Felipe 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 tiene quienes que hagamos yavelina también y no sé a mí digamos me gustó te voy a ser sincero yo tengo una yo tengo una cuestión pendiente ahí con Ariel yo tuve la experiencia bastante las más feas bueno pues feas en su comilla es verdad que fue algo que narramos en otra ocasión en un programa de mi espada de de ah si de ATP ah de ATP hablaba de la experiencia que tuve con mi motor con ronda del sims entonces la carrera probablemente me ha costado a mí yo no soy un corredor de yo no me interesa tanto del podio lo que me interesa es no repitarme y aprender de cada carrera y llegar al final y digamos de esa carrera aprendí un montón circunstancialmente yo terminé haciendo la ronda del sims pero estaba planeado que hiciéramos euforia y euforia probablemente sea la cosa más loca que yo he visto no participé por dicha me pasé a la otra por cosas circunstanciales pero tenía nada y y tengo esa en mi cabeza todavía o sea ya hice el ronda del sims y creo que no la quiero hacer otra vez pero quiero pasarme a la broma del ronda del sims y esa me gustaría hacerla en algún momento tal vez para el otro año ahora también tengo el proyecto desde del 2020 una cosa que se llama Kate Rath es una carrera una carrera exploratoria en escocia que son 400 kilómetros de 8 etapas no sé me llamó la atención esa carrera que ya son a 2020 porque yo creo que si le meto más cámaras este año yo creo que ya no hasta puedo correr riesgo de lesionar si a alguien le va a decir no sean eso no no también uno si hay algo que uno aprende es que el cuerpo tiene que recuperarse y yo ya no soy un chiquillo tampoco no puedo tampoco tirarle tanto a ti verdad no me cuido mucho yo nunca me he lesionado y sigo los consejos y nos ayuda mucho lo de ATP que ATP es un acondicionamiento que te pero pero igual tienes que alimentarte bien comer bien entre más viejo uno más riesgos tiene de lesionarse entonces hay que cuidarse mucho pero los proyectos para otro año no son parecidos si pego la river western states y si pego qué sé yo espero que alguien pegue ese gama algún tico que al final pegue esa carajada nadie la pegue y no solo el kilómetro vertical a ver cómo sale este año lo del montbladio me tocó me tocó ya le iba a hacer la pregunta de cierre pero quiero hacerle otra pregunta que me acaba acordada bueno al final en la costa de Colastia y de bueno llegó Paniagua José Fabio Michael perdón Paniagua Michael José Fabio y usted Jorge Michael y yo de los chicos de los chicos perfectamente si verdad entonces tuve un hodo y carlitos detrás exactamente pero entonces ¿cuántas veces ha hecho la cosa? esta fue la cuarta ¿cuál fue la última oposición? en la primera hice quinto la primera que hice hice quinto después y ahora esta sexto hombre no bueno general ok tenemos unas mujeres duras sí yo sé ahí andaba Holly y andaba ¿cómo se llama? Ida Ida tan bárbaro pero mi pregunta es esta sí no la verdad es buenísima pero mi pregunta es esta ¿crees que este Marcelo si ahorita este Marcelo 2019 es el que está a mejor nivel en los últimos años? o sea usted ya aclaró que no le importa el podio y todo eso pero uno sabe uno sabe cuándo ha estado bien cuándo es el año que mejor ha estado es difícil de saber porque yo tengo nueve años desde entonces que llevo corriendo que yo no descanso prácticamente o sea yo lo que hago es detrás de la carrera hago una semana que no hago nada como y tomo eso es lo que hago la semana como tomo y me tatuo eso es lo que hago la semana siguiente de cada carrera grande eso es mi ritual y y volvó a entrenar otra vez o sea ayer ya empecé a entrenar otra vez una semana después del costal así entonces no te puedo decir han habido épocas en las que físicamente me siento más más delgado pero siempre estoy yendo al gimnasio y prácticamente voy al gimnasio todos los días hace nueve años prácticamente y corro casi que cinco seis veces por semana entonces no te podría decir eso si te puedo decir que en términos de conocerme yo es muy difícil que ahora me retire en una carrera casi yo no me me he retirado solo una vez me retiré en una cumbra en estos ciertos y aparte de eso nunca me he retirado o sea a mí lo que me gusta es como prepararme en todos los años a mí me parece que las últimas son una cosa muy bonita donde puedes involucrar un montón de cosas y algo puedes involucrar hacerte un experto en alimentación hacerte un experto en dosificación de cargas puedes aprender un montón de tus nutricionistas puedes aprender un montón de tus moderadores puedes aprender de todo puedes aprender incluso de otros corredores mañas trucos yo creo que en este momento si te puedo decir platicamente por la experiencia que ya soy un corredor que me conozco que eso es lo que todo mundo quiere es lo más importante que eventualmente todos queremos aprender a conocernos y aprender a entender nuestro cuerpo porque todos somos distintos yo ya sé cuando yo empiezo a desigradarme yo ya encuentro y ya siento algo y ya me debo la piel y ya digo ¡ah! tengo que ponerme las pilas porque si no me voy a retirar y también una otra cosa importante saber exactamente por qué estás haciendo eso ¿verdad? si es para vos o es para alguien no sé yo es que por lo menos no tengo no tengo a quien dedicarle nada básicamente entonces es para mí es para la verdad yo no tengo a nadie a quien dedicarle nada entonces yo voy a una carrera y lo que hago es hacer mi amigo de la gente que está ahí hacer amistades que duran por años y encontrarle otra cosa el tren vos lo puedes agarrar con dos que das hay gente que desgraciadamente agarra el tren se mete en este ambiente y lo que hace es suena muy feo pero ganar enemigos hacer 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 y entonces es muy raro porque yo pienso que lo más bonito de esto es el grupo de amigos que haces y los datos que compartís y hay carreras como el Postal que es una carrera especial para eso y creo que en general aunque sea una carrera es la etapa la preparación eso lo hablamos a mí con a Mariel yo se lo comenté que uno debería ver una carrera el día de la carrera es el 1% vos tenés que agarrar los 5 meses o 7 meses y eso lo hablamos en la primera porque la primera que ya es que lo hablamos en la entrevista del front de Sims vos tenés que agarrar el 90% de la carrera visualizando como los meses de preparación el rato el rato el rato que pasaste ahí con el coach en el entrenamiento de ATP en las madrugadas y después te fuiste a hacer un fondo con otros amigos a un fin de semana y hiciste una carrera de 25 todo eso es parte de la carrera final entonces aunque no llegues a la carrera final ya pasaste por la parte bonita y no sé vos agarras el trail yo lo agarraba como un aprendizaje y ahora creo que la versión mía de ahora es la versión que ya sabe cómo enfrentarse a problemas que ya no me altero yo veo gente ahora me pasó en el costar que la gente donde veías asustada en la salida es normal pero que me pasó en mi hora que yo estoy en la salida y estoy en el cagado de esa estoy bromeando con la gente estoy disfrutando el momento y me pasó ya después de muchos años también de que me estaba muerto del miedo en la salida y que temblaba literalmente entonces ya eso pasa y entonces cuando ya le empezas a agarrar ese toque al final es súper chido yo espero que me dure muchos años más porque ahorita estoy en la versión en la que más disfruto no solo las carteras en todo lo que estoy haciendo también lo que me está pasando y yo sé que a uno le dicen los que ya conocen esto que a veces entre más viejo uno mejor le va es que la parte mental juega mucho es por eso de hecho no me pasó a mí no es una experiencia que me pasó a mí pero que me la contaron y logré conocer a la persona que de hecho es mi ídolo se llama Miguel Capo es un corredor español de las Baleares de Mallorca he tenido el honor de estar con él en varias carreras en Costa en el Corrimón de la Media Paratón de Ibiza una vez me marcó ¿por qué? porque es una de esas personas que como no si hay algo que a mí me molesta es cuando vos ves la actitud de algunos corredores de que cuando alguien se cae o se lesiona pasan a la parte y que no les importa pues a mí eso me pasó pues a mí me pasó eso una vez y mis amigos de Trey me convirtieron en otra persona yo antes de ser una persona egoísta y te pasan cosas que te coqueten en alguien diferente y otras cosas como otro pues esta historia de él fue que eso es muy larga pero te lo voy a presumir él en una carrera que daba que el que ganaba tenía una entrada a Maratón de Saúl es una carrera creo que hace en España o en Portugal no sé si él él iba iba muy mal en la carrera iba entre los primeros iguales pero iba muy mal creo que era primero y un portugués lo alcanzó pero antes de alcanzarlo le ayudó lo dio muy mal entonces a pesar de que iba de primero y el día de segundo paró y le ayudó le ayudó a sentirse mejor que hable mal pero igual él se quedó atrás porque no se recuperó el todo y el portugués siguió adelante entonces lo alcanzó porque el portugués tuvo un momento de habilidad y también tuvo un margen un mal momento y entonces Miguel lo logró pasar lo logró adelantar pero obviamente ahí se notó la camaradería de los dos el nivel de compañerismo y que a veces no importa el resultado aunque vayan de primero pero si hay un premio tan grande un premio un premio un premio tan grande una meta aún así se dio esa situación que fue que Miguel le pasó al portugués y cuando llegó a la meta no puso la meta y cuando el portugués llegó prácticamente que lo empujó para que ganara su premio de ir a maratones a mí eso me parece que es como el resumen de lo que debería ser esto eso me parece que me mató tu historia que me mató tengo muchas historias que me han pasado a mí muchas cosas feas historias vacíolas también pero no son tan importantes como la lección de que a veces tienes que dejar de lado tu ego y la posición en la que vas y decir esto no se trata esto es más bonito como que te quede una experiencia distinta de vida no de carrera sino de vida y tuve el honor después después que escuché esa historia tuve el honor de conocer a este a este maestro bueno a este caballero o sea y es un profesor increíble impresionante lo vi correr en el costal y ahí tuve también la oportunidad de conocer uno de los mejores amigos de él que son así especiales o sea son personas que van en otra a pesar de ser un genial corredor o sea un afecta impresionante y una persona impresionante es más alguien que te inspira a mejorar todo su sociedad entonces no sé yo por ahí tengo una foto con él me la tome en el medio maratón de iglesia y es de las cosas más valiosas que tengo a veces con esos corredores mucho más ágiles mucho más rápidos mucho más más un historio un currículum más pero con ese nivel de calidad de valores te deja marcado y él logró pues el siguiente año ganar esa carrera y ahí se ganó el premio fue a maratón de sables y quedó tercero nada más que bonita experiencia nos acaba de contar para cerrar el programa de hoy y ya para la última pregunta yo siempre le pregunto a todo el mundo bueno que le decís a la gente para motivarlos a correr el trade y todo pero mi pregunta a usted va a ser diferente mi pregunta a usted va a ser qué futuro ve o cómo cómo piensas aportar en el trade a nivel nacional o sea crees que vamos bien o qué crees vamos muy bien vamos muy bien me parece que que sí falta un poquito y no lo digo por por cosas que yo veo pero en general como me parece que hay todavía mucha mucha envidia mucho muchas cosas feas en el ámbito que es algo es algo del tico no es del trade sí sí es en todos los ambientes exacto yo no sé si vos pero no te lo interrumpas pero un toque hay un chaval un youtuber que se llama René Montiel que él entrevista a gente famosa y le hace 50 preguntas con Pepito o así verdad y la última pregunta es qué te gustaría cambiar de los ticos el 95% de las respuestas es que no se está en lucha eso es lo que se está diciendo te voy a decir la verdad a mí me encanta correr tus ticos pero las lecciones de humildad y de sinceridad y todo las he aprendido por ocho lados entonces sí me parece que lo que nos falta es ser un poquito más amigos entre nosotros y no fijarse tanto quién quedó antes de cuál y quién es el mejor y cuando termine una carrera que no se pongan a tirarse a tirarse piedras y directa así no sé yo siento que se disfruta más cuando uno no se está fijando en ese y me parece que vamos muy bien pero me gustaría como que no hubiese tanto mucho ser luchadero de pisos mucha envidia sobre todo y ver a corredores me tocó algo si una persona se lesiona y va a ser en lugar de aprovechar y dejarla tirada por allá deberías para ayudarle yo personalmente no me fijé en qué posición iba yo hasta el sexto día yo no sabía quiénes andaban como pero sí sé que habían ciertas personas que andaban ahí como una curada sí 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 y una cosa que no me gustó que fue que alguien estaba por allá tirado y pasó y no quiso la persona con la que iba ahí no quiso ayudar o parar porque ustedes que al final no importan o sea al final nadie se fija si te faltaron tres segundos o diez o diez minutos o sea no sí hay que hacerlo en eso si entre el sexto y el quinto por ejemplo ahí hay una diferencia es que también hay otra cosa si vos vas a hacer una carrera que dura seis días créeme que aunque un día que le querías pegar a alguien que te diga mejor que vos el recorrido de la carrera te va a poner en tu lugar si vos entrenaste para hacer el quinto lugar vas a llegar de quinto porque son seis días y si entrenaste para hacer el séptimo por más que persiguias al quinto o cuarto nunca le vas a pasar entonces la carrera te va a poner tu lugar ¿me entiendes? entonces no vale la pena como correr la carrera de otra persona no vale la pena ponerse a competir mejor el lugar que conseguiste aceptarlo con con honores o sea no sé eso es lo único pero en cuanto a calidad de corredores obviamente aquí hay gente que es impresionante aquí tenemos corredores impresionantes y a mí me encanta verlos ahí digamos a mí me encantó ver a los chicos me encantó conocer a Jorge o sea a Mike me encantó me encantó me encantó super bien el negro bueno bueno más esos chicos que de verdad son corredores impresionantes durísimos y dormí ahí en un ambiente tuanis ellos no están ¿me entiendes? en un ambiente de amigos yo soy de camaradería eso me encantó eso me encantó en esta versión de postra y espero que en el volcán nos pase eso exacto y que todas las otras carreras que hagamos que pasen ahora yo sé que hay un montón de carreras yo casi no hago o sea casi no tengo tiempo para hacer el montón que hay ahora hay muchas yo tengo que hacer tres o cuatro años bueno o si si se puede hacer tanto pero ojalá que así sea que no que no que vaya cambiando esa mentalidad si la mentalidad así es en muchos deportes en Costa Rica por menos quitémoslo del tren del tren bueno hijo con este mensaje que nos da marcelo y nos vamos esta noche ya un montón hablando y también para despedirnos digamos una gotita más de satisfacción para este programa que es este mensaje que nos deja Antonieta Muñoz que nos dice ame la entrevista un enorme abrazo eso es lo que pasión busca que amen que amen el tren ella es una colega mía es de tonosista soy mi compañera en Colombia es chica es una persona de la profesora de la latina colega saludos saludos muchas gracias muchas gracias me gustó no solo comparto con con marcelo la entodoncia sino que la corría entonces muchas gracias a todos y aquí vamos a seguir nosotros dando diferentes puntos de vista y trayendo gente de diferentes perspectivas siempre el tren para que conozcan todo lo que exista y esta vez con marcelo les reportamos que les reportamos que reporten sintonía y le den like a la página de Alevos Pond para que participen en la rifa de la de las bandana y de la se me olvidó el nombre de la esta barra que se llama la pantorrilla es que hay gente que le dice pantorrillera pero no se llama la media compresión de erlas y y la vamos a decir después quiénes son los ganadores muchas gracias nos vemos el otro miércoles con más temas y con más información y disfruten los trillos y cuídense hasta luego buenas noches muy bien